La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió a este compromiso ¿Pero cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-5 Igualdad de Género Son ellas las que piden el 92% de excedencias por cuidado de hijos y tienen el 74% de los empleos a tiempo parcial Según el Banco de España, los ingresos de las mujeres descienden un 11% en el primer año de maternidad respecto al nivel previo al embarazo y casi un 20% a los dos años Durante años, tanto en Chile como en el mundo, se han llevado a cabo diversas iniciativas para disminuir la brecha de género El ODS-5 ha entregado una senda para ello, poniendo como horizonte el 2030 Pero la tarea no es simple, más aún si se considera la discriminación que han sufrido las mujeres por décadas así también su arraigado rol en la sociedad que muchas veces ha limitado sus oportunidades, más aún en tiempos de pandemia En ese sentido, ¿cómo la maternidad puede derivar en marginación? ¿De qué manera la pandemia ha visibilizado las falencias que inhiben el desarrollo profesional femenino? Hoy lo revisamos junto a la doctora en Sociología por la Universidad de Cambridge, Alejandra Ramzantelises Quien es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso Investigadora adjunta del Núcleo Milenio para el estudio del curso de Vida y Vulnerabilidad Alejandra, ¿cómo los prejuicios hacia las mujeres, pero particularmente la posibilidad de que sean madres incrementa su exclusión en el mercado laboral y por lo tanto su aporte a la economía? Hay que decir que cuando se dicta el código laboral ahí se establece una clara oposición entre la maternidad y el trabajo pagado En el fondo, para el caso de las mujeres, se ve como una amenaza a su labor de madres desde la gestación, digamos, se ve un peligro, se lo construye como una amenaza que pone en peligro tanto la gestación, el embarazo, como luego la crianza de los hijos y ese principio o idea ha marcado desde entonces la relación y las dificultades de las mujeres en Chile para ingresar al mundo laboral y desde ese principio, en el fondo, lo que hace el código laboral fue supuestamente introducir medidas para proteger, digamos, entre comillas, a las madres trabajadoras por ejemplo la ley de Salacuna, ¿cierto? que sigue vigente hasta el día de hoy pero lo que en verdad han hecho esas supuestas protecciones que son barreras para que las mujeres entren al mercado laboral porque lo que hacen es encarecer la contratación de las mujeres y además no involucran a los hombres en el cuidado y en la crianza de los hijos entonces encarecen, tienen un doble efecto negativo encarece la contratación de las mujeres lo mismo sucedió por ejemplo con la extensión del postnatal que fue muy reciente, esto en el primer gobierno de Piñera y además excluyen a los hombres del trabajo pagado entonces yo te diría que ese, tú lo llamas prejuicio pero yo creo que es mucho más que un prejuicio o sea, está empapado, encarnado en nuestro código laboral está encarnado también en cómo funcionan las políticas públicas mencionada la ley de Salacuna y mencionada también la extensión del postnatal entonces acá no es solo un problema así cultural en el aire de nuestras creencias sino que está absolutamente institucionalizado cómo funcionan nuestras normas y cómo funcionan las políticas públicas que además es el rayado de cancha de cómo van a funcionar también las empresas digamos, porque si es el rayado de cancha evidentemente va a seguir siendo más caro y más difícil para las empresas contratar a mujeres que hombres y por lo tanto no es sorprendente que Chile ha tenido consistentemente dentro de América Latina una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en el empleo pagado había logrado avanzar y ahora con la crisis ha retrocedido según los últimos datos 10 años hemos retrocedido en eso entonces es mucho más que un prejuicio eso creo yo Desafortunadamente la baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza al no tener una presencia prominente en estos campos las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? la transformación digital no tiene que ser una amenaza el futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar Dejar atrás la discriminación de género en todo ámbito es parte de las metas del ODS-5 sin embargo es evidente la distancia que hay entre el mundo laboral y las mujeres lo que impacta directamente en su desarrollo en ese contexto ¿cómo afecta al progreso del país una baja inserción de la mujer al mercado laboral? es una pérdida significativa de recursos económicos en Chile hay que decir que es una noticia buena que hay igualdad de género o sea, las mujeres tanto hombres como mujeres tienen acceso igualitario a la educación básica y secundaria y también crecientemente no, creo que está también igualitaria en términos de la educación superior ese último dato está un poco menos segura pero ciertamente la educación básica y la educación media y básica la participación de hombres y mujeres es igual ¿qué quiere decir eso? que el país está invirtiendo en educar ¿cierto? a todos sus niños, adolescentes y niñas y adolescentes y si esas niñas que van que cursan la educación básica y media y eventualmente después tienen estudios superiores no entran al mercado laboral o bien entran y cuando tienen hijos se ven forzadas a salir del mercado laboral evidentemente hay una pérdida de inversión social que se hizo en todas esas mujeres y esa evidentemente es una pérdida de recursos para el país entonces ahí todos los objetivos del desarrollo y todo el Banco Mundial está el Fondo Monetario Internacional están preocupados de manera sustantiva digamos por el ingreso de las mujeres al mercado laboral pagado y ahí no hay que ser inocente si bien puede haber un discurso de igualdad de género ahí probablemente la principal razón es la ganancia económica de incorporar al trabajo laboral pagado a la mitad de la población adulta en condiciones de trabajar ahora si tú me preguntas más allá de la razón económica lo que sucede es que en nuestras sociedades la chilena y las sociedades modernas en general el elemento más importante es estar constituida en torno al trabajo o sea para las personas el trabajar en forma remunerada tiene una serie de beneficios ahí está puesto todo el foco de la sociedad la sociedad está hecha digamos para que nosotros trabajemos pero además por lo mismo el trabajo trae una serie de beneficios evidentemente trae autonomía económica entonces para un grupo subordinado como es las mujeres es muy importante tener autonomía económica si no hay autonomía económica casi no hay ningún tipo de autonomía luego está el acceso al capital social es muy cuando tú vas a un trabajo tú tienes que interactuar con otras personas y eso va tiene una serie de beneficios digamos que establece relaciones sociales que hay desarrollo y los seres humanos somos seres sociales entonces eso amplía tus relaciones humanas en un amplio sentido en términos culturales de lo que conoces en términos sociales y si no ¿cuál es lo opuesto? es quedarte en la casa como dueña de casa y eso genera un gran aislamiento social y eso está probado que el aislamiento social genera más depresión y no es sorpresa que en general las mujeres presentan mayores niveles de depresión especialmente mujeres que son dueñas de casa ¿ya? y además el trabajo te desafía en términos te trae un gran capital cultural digamos o sea tienes que invertir en tus conocimientos en tus habilidades en tus capacidades etcétera etcétera entonces hay un beneficio a nivel país pero ciertamente y sobre todo para un grupo oprimido es muy importante el beneficio a nivel personal de lograr una mayor autonomía una vida más feliz mejores relaciones sociales mayor capital cultural etcétera si se quiere disminuir la discriminación hacia las mujeres en el área laboral bueno yo creo que ahí lo fundamental es que la legislación tanto del trabajo como la legislación de las políticas públicas deje de de hacer que en la práctica sea más caro contratar a una mujer que un hombre hasta el día de hoy es más caro contratar a mujeres que a hombres en este país y es una barrera brutal o sea la ley de Salacuna sigue vigente y tiene este discurso de protección pero lo que significa es que la mayoría de las empresas solo contratan hasta 19 mujeres especial las grandes no las grandes empresas no tienen ese problema porque tienen en general mucho capital digamos pero las empresas las medianas y las pequeñas ciertamente sí se van a cuidar mucho y contratar más de 19 mujeres y es un gran problema porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor parte del empleo en el país lo mismo sucede con el postnatal probablemente hay más legislación son las dos más importantes que se me ocurren en este minuto entonces mientras siga siendo para el empleador más caro contratar a una mujer que un hombre eso es una discriminación brutal y eso es algo que se debería trabajar desde ya o sea se tiene que valer lo mismo contratar a un hombre que contratar a una mujer no puede ser que contratar a una mujer sea más caro eso me parece que es como lo primero y principal y que ciertamente no se está discutiendo ¿creéis que la maternidad es lo que nos define a las mujeres? ¿que no estamos completas si no somos madres? si tú tienes unos objetivos laborales en tu vida hoy por hoy yo intentaría alcanzar esos objetivos y luego optaría por la maternidad a muchas mujeres se las acusa de egoístas si no ponen la maternidad por delante de todo pero entonces ¿por qué tenemos tantos problemas con el trabajo? y además ¿ese mito de la madre abnegada ha existido siempre? no hay un modelo único de maternidad sino que va cambiando con el tiempo los permisos parentales iguales e intransferibles ya son una realidad es el primer paso para que la maternidad no penalice a las mujeres en el trabajo pero además en la práctica tiene que haber corresponsabilidad teniendo en cuenta el contexto social en que nos encontramos y las barreras a que las mujeres se deben enfrentar día a día ¿cómo el rol de madre puede llegar a limitar el desarrollo personal y profesional de las mujeres? Bueno, el ser madre per se no debería limitarte lo que pasa es que limita tal cual como está organizada las sociedades en general y la sociedad chilena en particular como mencionaba anteriormente el mayor problema es que la legislación laboral en Chile y las políticas públicas ven como mal el que la madre trabaje y eso es algo que solo recientemente se ha intentado se está tratando de cambiar y lo que se está tratando de cambiar no es que la mujer se está tratando lo que se ha tratado de cambiar es que la mujer pese a que sea madre se incorpore al mundo laboral pero no se no se reconoce todas las barreras que enfrentan las mujeres y tampoco se reconocen todos los recursos que son necesarios para incorporarse al mundo laboral un hombre puede ir a trabajar fácilmente supongamos un hombre casado o en pareja digamos un hombre que tiene hijos y vive con probablemente la madre de sus hijos entonces ese hombre tiene asegurado que su ropa va a estar lavada que su ropa va a estar planchada que alguien va a cuidar de los hijos y que él va a tener alimento y además va a tener afecto probablemente que le van a preguntar cómo está qué hizo y qué sé yo entonces puede salir a trabajar muy fácilmente por la mujer que es madre tenga o no tenga pareja de hombre probablemente no va a tener mucho eso porque ella va a seguir siendo va a estar a cargo de todo eso ella va a ser la que va a tener que cuidar a los hijos va a tener que organizar la casa va a tener que además cuidar al marido digamos y además incorporarse al trabajo entonces claramente estando así estructurada y acá lo que sucede lo que acá lo más importante es que lo que sucede al interior de la casa está valado por lo que sucede afuera de la casa porque si es más caro contratar a las mujeres es más difícil contratar y es más difícil que ellas entran siempre se va a seguir considerando que el que tiene que trabajar es el hombre es mucho más fácil y si el hombre no entra a la casa es muy difícil que se dé una situación igualitaria entonces yo diría que acá no es la maternidad per se sino cómo hemos organizado la maternidad que básicamente las leyes las políticas públicas lo que hace es que deja encargada a las mujeres solas de la maternidad o sea no hay ningún incentivo real o responsabilización real de los hombres en su rol de padre y además hay una serie de discriminaciones que van a enfrentar las mujeres al entrar al mundo del trabajo y no hay tampoco un incentivo real lo que yo decía que los hombres entren en el hogar que eso es fundamental entonces lo que pasa a nivel de leyes afuera en la esfera pública tiene un efecto muy grande en la esfera privada entonces por más que tratemos de cambiar los valores en la casa si el contexto institucional no cambia es muy difícil que por más que nos llenemos la boca a nivel de pareja de que somos igualitarios de que podamos realmente realizarlo en la práctica acá lo que tiene que cambiar es la institucionalidad eso es básico porque las familias y nuestra vida transcurre está delimitada por esa institucionalidad el cuidado tiene nombre de mujer ella sigue siendo las que mayoritariamente se encargan de las tareas del hogar y la atención de los niños las personas enfermas o con dependencia un trabajo invisible y oculto que no se remunera ni contabiliza ¿qué pasaría si un día las mujeres se negaran a hacer la comida o a limpiar la casa? En tiempos de pandemia ¿cómo se ha evidenciado que existe un problema de corresponsabilidad parental y de rol de género no resuelto? Bueno, eso está súper claro digamos o sea los estudios que hay tanto en el país como fuera pero en Chile hay un estudio que hizo la universidad Alberto Hurtado si mal no recuerdo muestra consistentemente que las que se han preocupado de la escuela a distancia de la educación a distancia son las mujeres las que están preocupadas de llevar la casa con todo lo que significa el aseo el cocinar y qué sé yo son las mujeres eso o sea ha reventado porque por último uno podría decir que antes había una excusa ¿cierto? que el hombre no estaba en la casa pero ahora es brutal el hombre está en la casa y así todo está con sus hijos en la casa está con la mujer está en su casa y así de todo no hace nada es bien es bien brutal entonces por eso acá siempre en todo esto tiene que estar el foco esto no puede ser una discusión solo de mujeres tiene que ser una discusión sobre los hombres ¿qué están haciendo los hombres? ¿qué pasa con la paternidad? ¿qué pasa con la masculinidad? ¿cómo es posible que un adulto llegue a su casa como que fuera de visita? eso es impresentable ¿cierto? entonces yo creo que la pandemia ha evidenciado eso y bueno también los temas de la violencia doméstica muchas gracias Alejandra Ram por conversar con nosotros Agenda 2030 es un podcast de la biblioteca del Congreso Nacional la producción periodística es de Paula Guzmán la edición es de ¿quién les habla? Sofía Calvo y la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 Agenda 2030